La mayoría piensa que comer saludable es restringir las comidas que nos gustan y ser muy estrictos a la hora de elegir. Por eso quiero contarte algunas maneras de lograrlo sin morirte de hambre en el intento. Por ejemplo, muchas veces decidimos cambiar radicalmente nuestra alimentación y eso no siempre funciona. Si es que estás acostumbrado a comer rico en grandes cantidades y al día siguiente comes la mitad y totalmente distinto, al tercer día te vas a aburrir. Lo ideal es tratar de hacer un cambio a la vez y tratar de incluir un alimento nuevo cada vez que puedas para ir probando que funciona contigo y que no funciona contigo. También es importante saber cuáles son tus porciones y como no necesariamente tenemos acceso a una balanza o a algo que nos ayude a poder tener exactas las cantidades que necesitamos, no se trata de comer menos. De tu plato, divídelo en cuatro. Dos partes de esas va a ser tu ensalada con frutas y verduras de diferentes colores y la otra parte va a ser una proteína que son todas las carnes o las menestras y la otra una fuente de energía como la papa, yuca, camote. También puede ser más menestras y por qué no el arroz que es tan rico. También es importantísimo disfrutar del proceso. Muchas veces nos centramos en el resultado final pero no estamos disfrutando la comida que estamos consumiendo ni los momentos que compartimos en familia o con amigos. Si es que una mujer embarazada se subió 15 kilos en nueve meses, no podemos esperar que el cuerpo reaccione en dos meses y logremos el peso ideal. Además, aprovechando esto, no solo nos centremos en que la nutrición es algo relacionado al peso, comer saludables para que nos sintamos bien y gradualmente se verán los resultados en la balanza, en tu ropa y en cómo te sientes. Me encanta poder compartir esta información, compartir sabiduría para que todas las personas puedan mejorar su calidad de vida con maneras fáciles y sencillas y que con esto toda la familia se sienta mejor y tengan más salud.